Del 2019 al cierre de junio de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, ha beneficiado a 50,722 jóvenes bajacalifornianos con algún crédito para compra, construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda, permitiéndoles comenzar a construir su patrimonio. La delegada del Instituto en Baja California, Ana Lisette Gómez, informó que estos créditos otorgados a jóvenes representan el 38% del total de créditos en todo el estado. Entonces, nos da mucho gusto porque es el 38% de toda la colocación de créditos que tenemos en el estado es de jóvenes. Entonces, pues sí, los jóvenes están interesados en ejercerse ese derecho que tienen a un crédito del Infonavit. Resaltó que la opción Unamos Crédito, que permite unir el crédito Infonavit con el de otra persona, es uno de los más recurrentes por los jóvenes, pero también la opción de Créditerreno, con el que pueden adquirir un terreno sin la necesidad de construir en ese momento, y el Mejoravit para mejorar la vivienda suya o la de sus padres. Los créditos de Mejoravit también han sido parte de lo que más han solicitado, porque no solamente se ejerce el crédito con el destino del recurso en la vivienda del propio trabajador, sino que puede ser de la mamá, del papá, de los hijos, etc. Entonces, Créditerreno lo estamos también impulsando mucho con los jóvenes que tal vez no tengan hoy una necesidad como tal de la vivienda y que pues tal vez empezar ese patrimonio con un terreno podría ser una buena opción. Entonces, pues digamos que son los principales créditos en los que están ejerciendo ese derecho nuestros jóvenes parcalifornianos. El que más jóvenes estén utilizando el crédito Infonavit deja ver que cada vez son más los jóvenes que se incorporan al trabajo formal. La delegada expresó que todas las personas que deseen conocer ya sea los créditos o el estatus de su deuda pueden entrar al portal web mi cuenta Infonavit punto org punto MX. Pues primero que ingresan a mi cuenta Infonavit para que conozcan todo lo que el Infonavit les puede ofrecer y ya estando ahí entren a precalificación y puntos para que vean todas las opciones de crédito nueva, usada, terreno, mejora, pago de pasivo, ampliación, remodelación, etc. Y que pues ya en base a esto vayan decidiendo los productos que podemos irlos ofreciendo durante pues toda su vida laboral. Por último destacó la reforma al Infonavit que está actualmente en la Cámara de Diputados para ser votada, pues abriría la ventana para la construcción de vivienda económica para los trabajadores. Parte fundamental de esta reforma es que el Infonavit pueda construir para que podamos poner a la disposición de los trabajadores viviendas mucho más baratas, más asequibles de acuerdo a las capacidades de sobre todo los que menos ganan y por otra parte también incluso la opción de la renta. Entonces en ese sentido estamos también trabajando para que pues desde una reforma constitucional se puedan crear esas modificaciones y opciones para también nosotros pues entrarle a la construcción y a la renta para este rango de trabajadores de nuestro país y claro nuestro estado. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.